La luz esta nueva en la habitación Besándonos bien ricos tú y yo Quitándote la ropa interior Mordiéndote a tu cuerpo, tú dime quién no Sin ropa te ves Demasiado rica Una bebecita así como tú Dime quién te olvidó La luz esta nueva en la habitación Haciéndolo bien ricos tú y yo Quitándote la ropa interior Mordiéndote a tu cuerpo, tú dime quién no Sin ropa te ves Demasiado rica Una bebecita así como tú Dime quién te olvidó Tú con otro novio como plan de Dios no va a creer Yo no soy marano voy a compartir a Dios con él No tiene mi número guardao pero siempre me llama Pa' meterle bikini en el alto y todo afectao' bien conoce mi cama y somos strangers La baba ya no tiene na' se quitó todo solo se devuelto' Como un ay si la tengo llora y la maraña hasta cuando le doy sin control Viniéndose la pongo a gritar mi nombre que si me quiera ni le pregunte no soy su marido ni su hombre Soy el que le da como debe ser Soy el que le da como debe ser La pongo a gritar mi nombre que si me quiera ni le pregunte no soy su marido ni su hombre Soy el que le da como debe ser La luz esterna en la habitación haciendo lo que es rico tú y yo Quitándote la ropa interior Volviendo todo tu cuerpo tú dime quién no Sin ropa te ves Demasiás rica Y una bebecita así como tú Dime quién te olvidó Llamo a Freak Freak Freaky Tonga Feeling la cartera Y en el carro la bonga Te la busqué en el foreign Parque Aragua y Londa Le di las nueve mili Pa' que me la esconda Una vuelta por el condado Prigime Serafina La prueba es un infinity Como en la piscina En subido ya no tiene casi info Acaba de prender Ya va por el quinto Me deja cargar ganas Prende esta mi celu Se va en la mañana y ya más de la nada Baby te indica Que yo le llego Esperando por ti Más yo dejo a mi ego Eres difícil y eso me gusta Sabes lo que haces Más tú eres injusta Spicy mami ya me gusta Y no me quedo Yo lo dejo que fluya El corillo de ella no le va Viene con un flow nuevo de caja Independiente no le falta nada Rompe la discoteca casi toda la semana A ella le gusta angriar por el condado Darse a los filly con cristales abajo Lo que hace ella lo deja en privado Y si la nota sube mismo se le encajo